...invitada, viene esta semana para hablarnos del amor, y es que pasado mañana es San Valentín. Juanjo. Pasado mañana, Marta, San Valentín. El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, un día que crea bastante controversia, que si es puro consumismo, que si San Valentín hay que celebrarlo todos los días, bueno, ya se sabe. Hoy vamos a evitar que el amor se marchite. Con los consejos de Patricia Ramírez vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo que voy? Llegas a tiempo, ponte cómoda. Bueno, ¿es motivo de conflicto el día de San Valentín o no, Patricia? Pues depende. Si la pareja quiere celebrarlo y le apetece, pues seguramente no lo sea. El problema es cuando alguien te dice, es que para mí no es importante, y tú acompañas y dices, no, para mí tampoco, pero aún así estás esperando que te sorprendan con algo, y dices, aunque no sea importante, a ver si tiene un detalle. O sea, cuando generas una serie de expectativas que luego no se cumplen, es cuando puede generar un conflicto. Y para quitarle esa parte consumista, el que sea el día de San Valentín, bueno, simplemente vamos a celebrar un día del amor. Puede ser cualquiera, está claro. Hay uno que está puesto y que a la gente le gusta, bueno, pues la tontería de un corazón, una nota. No hace falta que sea un regalo caro, hace falta simplemente que te acuerdes de tu pareja, que hay que hacerlo todo el año, es cierto. Pero si tenemos un día especial para, por ejemplo, empezar a romper una dinámica o para hacer algo fuera de lo normal o más romántico, preparar una sorpresa, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlo, no? ¿El amor se marchita solo o hay ahí un poco de... cada uno pone de su parte? El amor no se marchita solo. Son las personas las que dejan de tener una serie de detalles o cambian el foco de atención. Vámonos un poco al inicio de la pareja. Cuando una pareja se enamora, ¿de qué está pendiente? Normalmente te enamoras y estás deseando ver a la persona, contarle cómo ha ido tu día, le mandas continuamente mensajes y le recuerdas que estás pensando en él, tienes temas interesantes que contar, te arreglas por dentro y por fuera. O sea, esa parte de para qué ya lo he conquistado, estoy cómoda, no está. O sea, haces cosas por cautivar, por seducir a la persona. El amor se marchita cuando todo eso que era tan atractivo al principio de la relación dejamos de hacerla. O porque te has acomodado, o porque la convivencia hace que la gente se relaje en las formas y en la forma de vestir. O porque crees que ya no es necesario seducir a la persona y que el amor se demuestra con otros actos. O porque estás con un nivel de ansiedad, prisas, responsabilidad, que estás cansado. Entonces, déjate de hacer todo aquello que era atractivo. No se marchita, simplemente es que el foco de atención cambia. Antes habían cosas que nos apasionaban y ahora hay cosas muchas veces que nos distancian. Traes consejos, ¿no? Hoy, como siempre, Patricia, consejos para que evidentemente... Traemos toda una pizarra. El estar con una pareja significa estar, más que estar. Sí, porque cuando tú estás en pareja no hay nada más triste que sentirte solo estando acompañado. O sea, el hecho de que tú elijas un momento para ti solo y lo disfrutes es genial. Pero estar en casa, en una convivencia, donde hay una persona que solo se relaciona con su teléfono, donde te sientas a cenar o a comer y no hay un tema de conversación, donde desaparece la complicidad y tú te sientes solo estando con alguien, llega a ser muy triste. Entonces, tenemos toda una serie de consejos para que dure la pasión y que la persona que tienes al lado realmente te aporte, bueno, entre otras cosas, por supuesto, compañía, complicidad y respeto. Con el número uno. Con el número uno. El primero de todos, ¿eh? El primero. Tiempo real y sincero para pasar en pareja. Sin móvil, ¿vale? Porque estamos sentados en el sillón, nos quedamos dormidos en el sillón, uno juega con la tablet, otro juega con el móvil y no hay interacción. Entonces, el tiempo que pasemos, que no tiene que ser cantidad, sí tiene que ser de calidad. O sea, el tiempo que pasamos tiene que ser un tiempo sincero, para hablar de nosotros, para mirarnos, para tocarnos, para ver una película juntos, para pasear cogido de la mano. Pero que tú sepas que la persona está contigo y no está ausente, sino que está presente. El segundo punto. El segundo punto es tener detalles, mensajes, notas o palabras cariñosas. ¿Qué hacemos cuando nos empezamos a conocer? Tenemos detalles. Como estamos todo el día pensando en la persona de la que nos hemos enamorado, le damos muestras de que estamos pensando en él. Entonces, mandamos un mensaje, un WhatsApp subido de tono, preparamos algo especial. Entonces, la persona es consciente y le llegan continuamente, bueno, pues, notificaciones de que hay alguien, bueno, pues, que está, que lo tiene en el pensamiento. El tercero, demostraciones de amor. Haz y di cosas para que el otro se sienta querido. ¿Por qué dejamos de decir en un momento determinado en la pareja, te quiero? ¿Cuánto me alegro de haberte conocido? ¿Es genial compartir la vida contigo? ¿Me haces feliz? O sea, todos esos comentarios que al principio también se hacen, llegan un momento en que se sobreentienden. No, no, si sabe que la quiero, o él sabe que le quiero. Claro que lo sabe, pero es genial poder escuchar ese tipo de comentarios porque nos alimentan. Es una forma de acomodarse, en cierto modo perdemos, ¿no? Sí, sí, y dejar de darle importancia. Pensamos que no tienen importancia y que la persona debería adivinar o suponer que la quiero porque estoy con ella, porque tenemos unos hijos en común o porque hay un proyecto, y es cierto. Pero eso no quita que te apetezca que te digan lo bien que la persona se siente cuando está contigo. El punto cinco. El punto cuatro. El punto cuatro. Habla de lo mucho que te gusta y de lo que valoras a la persona. ¿Vale? ¿Qué tiene esa persona que es atractivo para ti? ¿Por qué no se lo dices? Llega un momento en que hacemos muchos reproches, desde cómo cuidamos la casa o que no se ocupe de las tareas, o que se ocupe más de su labor de padre o de madre, o lo que sea, ¿no? Pero dejamos de decir todas las cosas que son interesantes. A pesar de que hay cosas que, por supuesto, hay que corregir, no puedes dejar de decirle la palabra qué guapa estás hoy, tienes una cara descansada, qué linda te veo. Cosas agradables. Y decir las cosas que valoramos de esa persona. Todas las parejas tienen crisis y tienen momentos. Claro, si lo repites tan a menudo, es mejor que lo digas sinceramente. Porque hay veces que quizás digo, es que si le vuelvo a decir que está guapa, o es que si le vuelvo a decir que me gusta mucho cualquier característica física, te dirás, ¡ay, qué pesado! Siempre me ve guapa, siempre me ve radiante. Sí, pero si tú lo expresas de forma sincera y mirando a la persona a los ojos, o si con una sonrisa y con un detalle de cariño, sabes que lo están haciendo. No solamente para, bueno, para complacerte, sino porque de verdad lo siente y te ve con esos ojos. El día que dejas de mirar a la persona con esos ojos de enamorado, seguramente dejas de estar pendiente también de todos esos detalles. Y lo que tú me comentabas de las crisis es cierto. En todas las parejas hay crisis, en todas las parejas hay discusiones. El problema en las parejas no son las crisis, sino la forma que tenemos de gestionarlas. Hay gente que está enfadada cuatro días, que deja de hablarse, que grita, que se falta el respeto, que está continuamente volviendo al pasado y, como te decía ayer, o sea, una crisis es un problema. Significa que hay algo que cambiar o que hay algo que negociar, pero se puede hacer sin levantar la voz, sentándonos, estando de una manera relajada, intercambiando opiniones, respetando el punto de vista del otro, diciendo simplemente, entiendo que tú pienses de esta manera, este es mi punto de vista, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? O sea, se trata de negociar y comunicarnos con respeto para que la crisis no vaya dejando pequeñas cicatrices en la relación que al final del camino llegan muchas veces a romper con el amor. Sin bombardear, vamos. Exacto. ¿El cinco? El punto número cinco. O sea, tú cuando estás en pareja no vives una relación simplemente de amistad, no tienes un compañero de piso. Hacer el amor es importante. Cuando nos conocemos la gente tiene unas ganas locas de hacer el amor, de tener relaciones sexuales, de besarse, abrazarse con ganas. Y de repente nos metemos en una dinámica en la que el cansancio del trabajo, en que nos quedamos dormidos en el sillón. Claro, cuando te quedas dormidos en el sillón no tienes ganas de llegar por la noche luego a la cama a hacer el salto del tigre porque vienes ya agotado de quedarte dormido. Reserva, reserva batería. Reserva tiempo y reserva batería y ponte de forma apetitosa, atractiva. O sea, aquella persona que se relaja, que se pone ese pijama desgastado, la ropa interior que es cómoda, bueno, pues de alguna manera cuando tú conociste a la persona te preocupabas por estar atractivo para esa persona, aseado. Entonces, que apetezca realmente hacer el amor y que aquello que ves te seduzca. Aquí las fajas de cuello alto casi mejor que las dejamos en el caja. Está bien, pues para la mujer que quiera ir vestida, pero a la hora... Los calcetines con agujeros tampoco... Tampoco, ya decíamos una vez que antes te regalas rosas, si quieres hacer el amor, quítate los calcetines. Porque hay muchos hombres que no se dan cuenta que ese detalle es muy poco atractivo. Dicho esto, dicho esto... Vámonos al punto 6. Reproches pueden ser la tumba del amor. Estar todo el día con alguien que no hace más que decirte las cosas en las que te equivocas, las cosas que no disfruta contigo y lo infeliz que es, bueno, haces que primero baje tu nivel de autoestima, porque piensas que no eres lo suficientemente bueno o buena para complacer a esa persona y estás todo el día en el bucle de lo negativo. O sea, tenemos que hablar de cosas que sumen. Por supuesto que hay cosas que corregir, pero si las formulamos de una forma positiva, seguramente la persona no se siente ofendida. El punto número 7 es el respeto y la admiración. Nosotros solemos ver atractivas a las personas a las que admiramos. Y para admirar a alguien no hace falta que sea un premio Nobel de medicina. Hace falta que tenga cosas atractivas. Los temas de conversación, la forma en cómo se arregla por nosotros, las cosas que, bueno, actividades que hace, el último libro que lee. Es que hay muchas cosas que compartimos con los amigos y que compartimos en el trabajo que dejamos de compartir en casa. Porque simplemente es el lugar donde, bueno, pues donde ya estás acomodado. Entonces tenemos que conseguir hacer cosas que sean dignas de admiración. ¿Pero en qué se basa la admiración, Patricia, realmente? La admiración se basa un poco en ese atractivo que tiene la otra persona para ti. Porque tiene cosas que son atractivas y no tienen que ser solamente con el físico. Puede ser su escala de valores, el cómo se comporta con los demás, cómo se relaciona con la gente, el sentido del humor que pueda tener, las muestras de cariño, el tema de conversación que tenga sobre el último libro que ha leído, las cosas que comparte. O sea, tenemos que hacer cosas que sean dignas de admiración para la otra persona. El punto 8, prioriza a tu pareja. O sea, es cierto que todos tenemos que tener un tiempo para nosotros, un tiempo para los amigos, el tiempo para el trabajo. Pero si tu pareja siempre es la última persona en la que piensas, no se va a sentir importante. Entonces tu pareja tiene que sentirse querida y tiene que saber que buscas tiempo para ella y que tienes ganas de estar a sola, de irte al cine. O sea, esas parejas que terminan saliendo todos los fines de semana, pero siempre con amigos y que no tienen un momento de intimidad. O porque entre semanas siempre están los niños, o porque el fin de semana lo pasan con la familia y los amigos y no tienes tiempo para ti, te da la sensación al final de que tu pareja no tiene nada en común contigo y que está como rehusando ese momento especial. O sea, hay que buscar tiempo para la pareja y que tu pareja sea una prioridad en tu vida. Y compartir actividades divertidas. Exacto. La risa enamora más que el atractivo físico. Eso es algo que admiramos. Aquella persona que es capaz de hacernos reír, que tiene sentido del humor o un sentido del humor parecido al nuestro, con el que haces actividades divertidas con quien te lo pasa bien, de alguna forma genera también mucha más complicidad en las relaciones. Yo siempre digo que cuando tú vas al cine y sales de ver una película de guerra o un drama, que puede ser un peliculón, bueno, pues hablas sobre el drama y sobre cómo esas emociones influyen y las cosas que nos ocurren. Pero cuando tú sales de ver una película de risa y le das la mano a tu pareja y compartes, oye, cómo no hemos reído y qué gracioso, y entre jija y jijijiji, jajajaja, llegas a casa, es más fácil acabar haciendo el amor después de una película cómica que después de ver un drama. ¿Y el último punto, Patricia? Pide, da y anticípate. Anticípate, por ejemplo, a San Valentín. No estés esperando que la persona te diga que es importante. Ten un detalle, una nota, algo que la persona se dé cuenta que te has acordado y que no tienes que estar. Pero si tu pareja no adivina lo que necesitas, pide. Es una forma de que el otro sepa lo que tú necesitas de ella. Y de no meter la pata también, ¿no? Y de no meter la pata. Bueno, pues muchísimas gracias por estos consejos, Patricia. Los tendremos presentes. Y que dure el amor. Y que dure el amor y la pasión. Hasta el jueves. Hasta la semana que viene.